El tema de Ben Surban que venimos de tratar con Oscar me parece como una herramienta de altísimo valor una herramienta que tiene como detrás un concepto como muy potente que es necesariamente aplicable a cualquiera de los territorios donde uno va a trabajar entonces me parece como una herramienta que va en ayuda de los que estamos trabajando en planificación pero también van a ayuda de las decisiones políticas que hay que tomar sobre el territorio entonces es una herramienta realmente como muy poderosa como para poder simular escenario, presentar alternativas ver puntos de cruz, esta cuestión de los mínimos presuntos para todas estas cuestiones territoriales es una herramienta de una versatilidad y de una importancia realmente tremenda